¿Qué es Bidulfo Rosales? ¿Qué está pasando con el plantón? Ya se van, pero se van sin solución, desgraciadamente, Bidulfo. En su deber de esclarecer los hechos, creo que ya no pudo esclarecerlos, es una muestra, por eso se niega a dialogar, por eso se niega que los temas fundamentales de la investigación sean tratados en la mesa de diálogo. Está roto ese diálogo, Bidulfo, es decir, ¿te acuerdas? Fue una de las promesas del presidente de la República desde su toma de posesión que difícilmente va a poder cumplir. Sí, efectivamente, y la muestra de que no va a cumplir es esta, el hecho de que él ya no se quiera sentar, de que ya no quiera dialogar los temas de la investigación, y creo que el tono de su, en el caso Ayotzinapa del presidente va a ser la descalificación, en eso va a seguir haciendo alusión a los conservadores y no va a retomar los temas importantes, por eso se está negando al diálogo. Mira, sin embargo, pues vamos a seguir insistiendo nosotros en que pueda reencalarse el diálogo y que puedan colocarse en el centro de la mesa los temas fundamentales de la investigación. Ahora, ¿a qué atribuyes tú la violencia en las expresiones de protesta de los integrantes del grupo que ha estado en la Ciudad de México? Primero, contra la Secretaría de Gobernación, también frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ayer frente a la oficina que tiene la Fiscalía General de la República para alojar a quienes son presuntos culpables de delitos graves, antes de ser presentados, este centro de reclusión temporal, en fin, ¿a qué atribuyes que hayan lanzado los petardos, las bombas molotov, en fin, los cuetones, porque esto lógicamente pues agrava la percepción que tiene la sociedad de la causa de los 43? Mira, pues creo que hay mucho enojo, hay mucha rabia del movimiento, se ha descompuesto el diálogo, los causas más institucionales, el gobierno los ha pensado y ha obligado a que el movimiento pues también asuma estas posiciones y estas expresiones en las formas de lucha, que nosotros no quisiéramos que el movimiento de las padres, las madres, no quisiéramos que hubiera esas formas de lucha, pero bueno, la indignación, la rabia de los que integran el movimiento a veces puede más y resaltan esas expresiones, pero en el fondo de la protesta subyace una demanda legítima que es la solicitud de diálogo. Pues te agradezco mucho, Bidulfo, el hecho de poder hablar contigo, supongo que estás ahí en la zona del plantón que ya se levanta el día de mañana, desafortunadamente sin solución a consideración de ustedes, difícilmente se va a llevar a conclusiones. ¿Por qué el gobierno, te hago la pregunta en voz alta, ¿por qué el gobierno crees tú que no ha podido encontrarle solución a la demanda de ustedes que ya va a cumplir, bueno, desde la desaparición prácticamente 10 años en septiembre próximo? Mira, yo creo que el gobierno ya no ha seguido investigando y ha abdicado de su responsabilidad de impulsar las pesquisas. Cuando la investigación llegó a la responsabilidad que apunta el ejército mexicano, yo creo que ahí ya el gobierno ya no quiso seguir, concretamente el presidente decidió ya no avanzar. Para no irritar, para no molestar al cuerpo militar, supones tú. Yo creo que sí, por todos los acuerdos que hay, pues hoy en día en el ejército mexicano descansa todo el tema de la seguridad, todo el tema de los proyectos del sexenio, los proyectos de infraestructura que está construyendo los bancos de bienestar. O sea, todo prácticamente hoy descansa en el ejército mexicano y obviamente que el ejército mexicano no va a permitir que lo pongan, que lo coloquen en el banquillo de una investigación penal, ¿verdad? Pues te agradezco, Vidulfo, la oportunidad de escucharte. Gracias a ti, Pepe. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde, Vidulfo Rosales. Él es representante legal de algunos, no de todos, de algunos de los familiares, padres, madres de los 43 desaparecidos del caso Ayotzinapa, el eterno caso sin solución, sin respuesta todavía después de prácticamente 10 años. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.